Buenos días mi gente de aquí, López Bloch, saludándoles nuevamente, andamos aquí de madrugada en el Mercado Colón comprando para el negocio. Miren, tempranito, aquí la gente salvadoreña que levanta temprano. Déjame por un pedacito. ¿Cómo es? A dos por el dólar y a tres por el day. ¿Este es día dos? ¿Este es día dos por el dólar? Deme dos dólares de ese. Miren mi gente, los aguacates dos por el dólar que allá valen cinco pesos cada uno. Cuando no le ponen franja porque no sirve. Sí. Tempranito se levanta nuestra gente. Vaya mi amor, muchas gracias. Sempranito se levanta nuestra gente, miren, a trabajar, todos esos son los puestos. Ahorita estoy grabando aquí a las cuatro de la mañana. Ahí van los buses ya, miren, toda la gente a trabajar. ¿Qué tal? Meralda. Meralda. Aquí hay mango. Allá viene mi hijo, miren. Viene cargando Aquí hay mango, hijo Miren, ahí viene comprando un cafecito Porque andamos de madrugada aquí Ahí viene mi hijo tomando un cafecito Ah, chocolate Sí, pero con café Mira hijo, aquí hay mango, ve ¿Cómo tiene el mango? Hijo, su Está caro Ahorita es don mango Ah, pues no quiere Está don mango ahorita Cuando vayan a Miren Aquí nuestra gente Levantándose temprano A ganarse la vida Miren, es de madrugada Cuatro y media de la mañana Venimos aquí al mercado Mira, esta señora Pasó toda la noche aquí Amanecía sin manos y sin cabeza Porque no fue para la casa Se quedó aquí Vendiendo toda la noche Esto es lo bonito De la gente Hay que venir a apoyar A los del mercado No solo a los super En los super Todo es más caro A veces pone más barato Y más viejo Sí, lo ponen barato Cuando ya está viejo No cuando está fresco Así que Aquí andamos Buscando los rocos Andamos Y ni bolsas hay Para que compren Para que lleven todo eso Vamos Ahí hay que traer Sí, hombre Ustedes se durmieron Llévatelo Ese es del mexicano Miren, miren Ah, sí Negrito ¿Quiere llevar de ese, no? Sí Ahí va la gente En sus carretas Miren Ya van a ver Miren la gente En su carretita Ahí Lleva Mano tierno Ah ¿Cuál de qué? O qué es No, ese Ese es mango No, le dije Mano tierno ¿Quiere que lleve? A usted que le gusta el mango Las bichas también Llévate dos dólares No anda más dinero ahí Yo no ando Venga Gravia ahí Para que veas que soy yo Le van a decir Ase vio anda grabando Es que esa niña Esa es la que anda ahí Van a decir Ay, pero no sé Si tiene hueco Mi amor ¿Cuánto? 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 El día 20 No tiene para dos dólares Ah, no Ah, no ¿Cuánto? 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 No, para que vean Un poco de la apertura Los jocotes Aquí miren Dos pesos de mango Son los que Miren Ahí van los que cuidan Aquí ve Miren Aquí puede andar Oye uno con su celular Cuidando a buena mañana Al pueblo salvadoreño Mira allá Que bien más ayotillos Mira A ver A ver A cómo los tienen ¿Cómo tiene el ayotillo? ¿Pero es por el dólar? Ah, qué gracia Gracias Está igualito Que allá arriba Vamos a buscar El orojo Mira Mira Esmeralda Aquí está el orojo ¿Vale? Sí Desde que Siempre Compramos El orojo Sí ¿Qué onda el orojo? Hay un dólar Amor Hay dos dólares Hay 54 A la libre Mira 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 ahí está haciendo la ayuda de carne asada ¿a dónde? ahí ah, por eso es que huele vamos a ver para allá vamos a ver allá que hay ahí le puse todo a la vez rábanos, ¿no, hija? damos a buena mañana aquí bien, cucucita a buena mañana Alex ay, Dios miren, aguacatón ¿y por qué quedaron allá? pero si aquí hay, también ahí agarró Alex, aquí hay mira ahí, a cinco los veinticinco ya no te van a aguantar los dedos no, a dos dólares el rollo ¿cuánto? ajá un dólar veinticinco ah, un dólar veinticinco, vaya dos dólares el rollo, dice dos dólares el rollo a uno veintitrés eso sí aguanta ¿y usted con café también? ¿y usted con café también? genial Ali, ¿cómo hace para llevar todo eso? ¿de Sonsonate lo trae? ay, mira ¿cuántos años tiene vender aquí en el Colón? ¡más de cuarenta años ya! ¿más de cuarenta años? ¡híjole! muchas gracias vamos a ir más allá atrás mire el frijol de nuevo, mire para hacer con hueso túnco, costilla ah, ¿cómo tiene el frijolito, madre? a dos, mamá a dos, está bueno mire mi gente, este hermoso frijolito nuevo llevamos las dos cuartos con una bolsa ¿y usted? ¿y cómo hago aquí yo para grabar y sacarme el billete? ¿bota el café, Ale, en el Hotel Horta? ¿qué voy a traer si estás a las otras manos? ¿qué es tuyo, dice? ¡uh! anda las manos ocupadas y no pueden vaya mi dueñita ¿cuánto le se da? vaya mi dueñita vaya mi dueñita muchas gracias yo quiero estar contigo ¿y no venden bolsas por aquí, Ale, para que echen eso? en vez venden unas de venden unas mira, Ale, aquí hay carne de túnco, mira mira, lo tienen para chicharrón, mira para que, ¿qué? te ha embolsado vos ah, ahorita en la mañana por eso, ya te estás diciendo jalapeño jalapeño, emerald toda la gente linda de El Salvador levantado temprano miren, miren, este lindo mira, Ale, ahí porque llevas carne de túnco ve aquí ah, en la costilla podemos llevarlo para los fútbol tiene costilla de puerco ¿a cómo tiene la libra? a tres a tres a tres a tres y allá dos la carne es la dos cincuenta ¿ah? tres cincuenta la carne es la dos cincuenta perfecta, ¿no? y ya el de y si compras diez libras son cuatro, cinco tres, cuatro peces yo como lo aquí venía la costilla la costilla la costilla la costilla carne seca ves ahí tengo ganas de comer pero ahora está muy fuerte están comprando la costillita tempranito, tempranito así estuvo todo mi gente ya les di un tour por el mercado a buena madrugada nos vemos en el próximo video sí, que Dios me los bendiga nos vemos en el próximo video aquí López Vlogs enseñándoles el mercado Colón de Santa Ana a las cuatro de la mañana toda la gente miren, eso está lleno lleno de gente ya haciendo todas sus labores nos vemos en el próximo video que Dios me los acompañe un abrazo a la distancia un beso los quiero mucho y no se olvide de dar like suscribirse si no si pasas por este canal que Dios te bendiga y compártenos para que la familia López Vlogs crezca cada día más ok nos vemos saludos